¿Qué tal amigos? Les salve Heraclio García, director de Huracán Central Norte, a nombre de mi hermano Jesús, el Eche de Michuy, a nombre de mi hermano Francisco, mi hermano Guadalupe, a nombre de mis hijos, Antonio y José Luis, qué bonito se siente ser de rancho y poder grabar un disco de puros corridos para la gente que le gustan los corridos de caballos. Después de tantos discos, después de 32 años de estar trabajando para ustedes, es el primer disco de puros caballos que hacemos para ustedes. Gracias por ese apoyo, ojalá y que les guste y ojalá y que pasen un ratito agradable escuchando estos temas que hemos hecho para ustedes. Puros corridos de caballos, mis amigos, los huracanes del norte, encantados de estar contigo y cantarte estos corridos. El 17 de marzo, a la ciudad de Aguaprieta, vino gente de donde quiera. Vinieron a las carreras, el relampado y el moro, dos caballos de primera. El moro de Pedro Primbres, era del pueblo de Pumbas, muy bonito y muy ligero. El relampado era un saino, era caballo de estima, de su amor Rafael Romero. Cuando paseaban al moro, se miraba tan bonito, y empezaron a apostar. Toda la gente decía, que aquel caballo venía, especialmente a ganar. Cheques, billetes y pesos, le sobraron al de Pumbas, el domingo en la mañana. Por la tarde las apuestas, pasaban de cien mil pesos, en esa copacabana. Frank y Jesús, Valenzuela, taparon quince mil pesos, con el saino de Romero. Decía el puño Morales, se me hace que con el moro, nos ganan todo el dinero. Anda Batrini Ramírez, también siendo Valenzuela, paseando ya los caballos. Dos corredores de patas, dos buscadores del triunfo, los dos serán buenos callos. Por fin dieron la salida, el moro salió adelante, con la intención de ganar. Ramírez, le tupió al zaino, y arriba de medio taste, dejaba el moro pa' atrás. Leonardo Ñañez, el nano, compositor del corrido, a todos pide disculpas. Aquí se acabaron dudas, ganó el zaino de agua prieta, y perdí el moro de Pumbas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!